Después de la tormenta La calma reinará Después de cada día La noche llegará Después de un día de lluvia El sol se asomará Y después se quede Después se quede Después de cada instante El mundo girará Después de cada año Más tiempo se nos va Después de un buen amigo La paz que me consuele No hay nada si tú faltas Después de haber tenido Siempre vuelves a creer Después de haber querido Lo intentas otra vez Después de lo vivido Siempre hay un después Después de ti que Después de ti que Después de ti no hay nada Ni sol ni madrugada Ni lluvia ni tormenta Ni amigos ni esperanza Después de ti no hay nada Ni vida ni nada Ni paz que me consuela No hay nada si tú faltas 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 Después de ti no hay nada Ni sol ni madrugada Ni lluvia, ni tormenta, ni amigos, ni esperanza Después de ti no hay nada, mi vida en el alma Mi paz que me consuelve, no hay nada si tú faltas Gracias por ver el video